Bueno, Ámbar, qué gusto, hermanita. ¿Sí? ¿Cuándo la operan? No, Flor, yo te necesito aquí. Justo estamos por terminar la presentación y tenemos encima al director. ¿Cómo que te vas a ir a tu tierra? Por favor, no le pediría el permiso si no se tratara de algo importante. Ya van a operar a mi mamá y quiero estar con ella. Por favor, señor, deme el permiso. Bueno, está bien. Vete a la operación de tu mamá y que Natalia se haga cargo de unificar la información que tiene cada una y se la presentamos al director. O sea que además tengo que hacerle a ella su trabajo. No le vas a hacer su trabajo. Dije que vas a unificar y a revisarla. Yo voy a dejar todo hecho y te lo voy a pasar a ti para que juntes la información con la tuya. Está bien. Ya tengo todo listo. Te dejo el trabajo aquí en mi computadora para que lo unifiques. Sí, patrona. Aquí estamos los que vamos a hacer su trabajo. A ver, ¿qué te cuesta unificarlo? Es lo único que te pidieron. Adrián te pidió que me apoyaras. Por favor. A ver, solo van a ser unos días. Voy a regresar pronto, ¿sí? Mi amor, ¿ya estás lista? Te acompañé a la aeropuerto. Sí, ya dejé todo listo. Ya sabes la contraseña de mi computadora y del archivo. Nos vemos después. Estúpida. ¿Qué te ha creído? Yo no soy tu sirvienta. Aquí la única chacha proletaria eres tú. Natalia, por favor, pásame la presentación para revisarla porque la junta con el director es pasado mañana. Oye, Adrián, revisé la computadora de Flor porque iba a sacar su trabajo, pero no está. ¿Cómo que no está? Búscala bien. Ya la busqué, pero no hay tal trabajo. Flor nos mintió. Como ya le urgía irse. No, 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 eso es muy raro. Hemos trabajado por más de un mes en esa proyección. Sacar los informes, desarrollar el plan de negocios, todo. Y ella lo tenía ya listo, estoy seguro. ¿Por qué no me dijiste eso ayer? Hubiera hecho que Flor se regresara. ¿Por qué te fuiste a ver a los proveedores de Monterrey? Ahorita solo tengo la información que armé justamente de proveedores y la red de distribución que tenemos. No, 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 no. Háblale a Flor urgente. Sí. Estas cosas me ponen muy nerviosa. Tranquila, no es una operación muy complicada. Lo bueno es que mi mamá ya va a poder ver mejor. Sí, ya le costaba mucho trabajo hacer las cosas porque no veía bien. Pero qué bueno que lograste conseguir el dinero. ¿Bueno? Flor, no aparece tu trabajo. ¿Cómo que no aparece? Le dije a Natalia exactamente dónde buscarlo. No, yo mismo lo busqué. En todos los archivos, en la papelera de reciclaje, pero no hay nada. No, no, no. No, no, hice un respaldo. Lo guardé en mi computadora y debe de estar, no se pudo haber borrado. Pues no, no está. Y Adrián está furioso porque la presentación con el director es pasado mañana. Déjame ver qué puedo hacer, te vuelvo a marcar. Doctor, ¿cómo está mi mamá? Todo salió muy bien. Está en recuperación. Ya les indicaré los cuidados que deben de tener posteriores al día de hoy. Y en un momento ya van a poder pasar a verla. Muchas gracias, doctor. Mamita chula, qué bueno que saliste bien de tu operación. Ya vas a poder ver bien. Gracias a ti y a mi virgencita de Guadalupe que puso los medios para que esto se lograra, mija. Mis hermanas están afuera. Mija, ahorita te van a pasar a ver porque no pudimos pasar las tres. Sí, mija. Pero ¿qué tienes? Te veo apachurrada. Es que salió un problema en mi trabajo y me piden que vaya. Pero no quisiera dejarte, mamá. Apenas te operaron. Por mí no te apures. Vete. Tus hermanas me cuidarán muy bien. Pero ahora ve a ver ese problema en tu trabajo. Y que mi Lupita te acompañe siempre. Sí, mamacita. Gracias, te amo. Es que no sé lo que pudo pasar. Le aseguro que yo le dejé toda la información a Natalia, solo para que juntara mi información con la suya. Pues no estuvo. Ya se buscó bien en tu computadora y nada. ¿Tú viste mi información? No, yo no vi nada. Tú aseguraste que ahí me la dejabas, pero no encontré nada. Y la presentación está incompleta. Tú ya tienes mi información, Adrián. A ver, acabemos pronto. Mañana se le tiene que presentar la información al director. Así que para mañana, tiene que estar lista la información o quedas despedida. Estoy segura que Natalia borró la información. ¿Quién más? Adrián tiene que creerte. No, no, no. Es que es la palabra de Natalia contra la mía. Y yo no tengo pruebas. Pero ¿sabes qué? No me voy a dejar. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No hiciste respaldo? Pues no, no hice. Pero sí tengo un borrador al que le falta mucho por hacer. Ni modo. La noche va a ser muy larga. Entonces yo te voy a ayudar. Mientras los dos lo podemos lograr. Apenas terminamos. Y nos dio tiempo de cambiarnos. Pues sí, pero ya ni modo. Tampoco estamos tan duros. Pues sí. A ver, a ver, a ver. Por favor, retírese. Vamos a tener una junta. Después limpia. Disculpe, yo no soy personal de intendencia. Soy parte del proyecto de expansión de su empresa. Y quien ayudó a diseñar el plan de negocios. Soy una profesional. Por favor, espera que le crea. Una mujer, y mucho menos de su categoría, no podría desempeñar ese trabajo. ¿Y por qué no? Rodolfo, Flor, salgan, por favor. Arreglo esto y después hablo con ustedes. Vámonos, Rodolfo. Ya entregamos el trabajo y ya cumplimos. Me da ganas de que me hagan golpes al director ese. Ya te dije que no hagas nada. Además, yo no quiero que te vas a meter en un problema por mi culpa. No quiero exponerte a que te corran. Pero tampoco es justo que tengas que aguantar los desplantes de gente altanera como ese director. Sí, sí. Pero no es el momento de enfrentarlo. Además, acuérdate de tu pyme y de la empresa que quieres hacer. Necesitas el trabajo y necesitas el dinero. No puedes arriesgarte. Te admiro, Flor de María. Eres muy fuerte y muy luchona. No te dejas caer a pesar de encontrarte gente altanera. No puedo dejarme vencer. Estoy acostumbrada a que la gente tenga prejuicios, a que me malmiren. Pero yo les respondo con mi trabajo y con mis acciones. No te creas, tampoco soy de palo. Claro que siento feo de que la gente me discrimine. Y porque a nosotros los provincianos nos ven siempre menos. Como si no pudiéramos estudiar y salir adelante. Pero tú has demostrado en Teresa. Como dijiste, luchas todos los días para salir adelante. Sí, a pesar de ir en contra de la corriente. Virgencita de Guadalupe, tú también eres morena como yo. Pero tú no haces distinción de raza. Porque para ti todos somos tus hijos. Tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas oportunidades. Por favor, Virgencita, que la gente ya no malmire mi trabajo ni mi capacidad. Y solo por ser mujer. Que no vea mi origen humilde, sino las cosas buenas que puedo hacer. Que a pesar de todo prejuicio pueda lograr salir adelante. Porque tengo un sueño latiendo en el corazón. ¿Y esta Rosa? Rosa. Está bien bonita. ¿Quién le habrá puesto aquí? Seguro fue a Ámbar que se la trajo a la Virgencita. Pero se le olvidó ponerla en agua. Voy a ponerla en un florero. Muy mal tu exposición, Natalia. Me hiciste quedar en ridículo frente al director. Tú que siempre presumes tus estudios en Estados Unidos. Perdóname, Adrián. Es que me confundió que mi información no coincidía con la de Flor. Porque seguramente lo que ella entregó está mal. Ya basta. El informe que está mal y el que está pésimo es el tuyo. ¿No quieres echarle la culpa a Flor? Es tu responsabilidad. Yo siempre he sido eficiente y lo sabes. Pero desde que llegó a esa sirvienta, todo va mal. No sé por qué detestas a Flor. Ella no te ha hecho nada. Desde que llegó te has encargado de hacerle la vida imposible. Y no dudo que tú hayas hecho perdediza a la presentación. ¿Me estás echando la culpa de los errores de esa proletaria? ¿Me estás echando la culpa de los errores de la vida? ¿Me estás echando la culpa de la vida? ¿Me estás echando la culpa de los errores de la vida? No tengo pruebas. Pero Flor se apuró a entregar un buen trabajo. Así que... Ya lo decidí. Desde ahora estás fuera del proyecto. ¿Cómo puedes hacer esto, Adrián? Siempre he trabajado contigo. Ahora fallaste. Flor, por favor ven a mi oficina. Y también dile a Rodolfo que venga. Necesito hablar con los dos. Te puedes retirar. Y sigue, por favor, capturando las órdenes de compra y... Luego veo en qué más ayudas. Cierra la puerta, por favor. Siéntense. La información que entregaron estuvo excelente. Y quiero que sepan que Natalia está fuera del proyecto porque su trabajo fue deficiente. ¿Estarás de acuerdo en que lo que pasó con el director fue completamente discriminatorio, eso, Flor? Sí, lo sé. Pero ¿qué te digo? Es el jefe. Son sus políticas. ¿No podía yo intervenir para defenderla? Perdóname, Flor. Sí, lo entiendo. Admiro tu trabajo. Y en unos días vendrán los inversionistas de Canadá. Todo debe de funcionar perfecto. Porque inspeccionarán la empresa y se les deberá dar un reporte completo y el plan de negocios. Este fue el trabajo de Natalia. Te pido que por favor lo corrijas. Entonces, Rodolfo y yo haremos la proyección y revisaremos la línea de distribución. ¿Le pides que corrija un trabajo que era la responsabilidad de Natalia, tu asistente estrella? Pues sí. Por favor, Flor, ayúdame a sacar esta presentación adelante. Sí, lo voy a hacer. Pero ahora sí va a creerme que sí dejé mi trabajo hecho. Sí, Flor. Apenas puedo creer que aceptaras hacer el trabajo que nunca hizo Natalia. Y también después de lo que te hizo el director. Entiende, Rodolfo. Lo que nos marca son nuestras acciones. Yo estoy comprometida con mi trabajo y este es el momento que voy a usar mi capacidad y se los voy a demostrar. Yo no dudo de tu capacidad. Y no creo que Adrián dude. Porque de lo contrario no te hubiera pedido ese trabajo. No es por ustedes, es por mí. Es una cuestión de orgullo, ¿sabes? Se lo prometí a mi mamá y le prometí que no la iba a defraudar. Y también me lo prometí a mí misma. Que yo sí puedo. Está bien. Entonces te voy a apoyar al mil por ciento. Te amo. Y cada día te admiro más. Admirable. Todo está muy bien. Pusiste los balances, lista de proveedores, plan de negocios, todo. No se te fue ningún detalle. Para que veas que Flor es muy eficiente. No todo el crédito es mío. Rodolfo aportó mucha información y me asesoró en todo momento. Pues muy bien. Hiciste respaldo de todo esto, ¿verdad? Sí, por supuesto que lo hice. Lo guardé muy bien, lo prometo. Vas a sacar copia de esta presentación para todos. Sí, señor. La juntas mañana. Ah, me imagino que Flor tendrá la oportunidad de presentar el proyecto. No, Rodolfo. Lo presentaré yo. Y tú estarás como mi segundo a bordo, pero... Flor no puede estar por cuestiones de imagen. Ay, pero qué desgraciado tu jefe. Ni porque le sacas adelante el trabajo tuvo la consideración de que fueras a la reunión esta con los extranjeros. Pues sí, aunque es injusto. Por lo menos me queda la satisfacción de que yo hice el trabajo. Pues sí. Pero ¿de qué sirve que lo haga si nadie te dé este mérito? El crédito se lo lleva otro. Bueno, doña Lola. No me voy a desanimar por una batalla que se pierda. Sé que se ve eficiente en mi trabajo y me voy a seguir preparando. ¿Vas a seguir trabajando ahí? Sí, Alma. Por lo menos hasta que consiga algo mejor. Siempre se abre alguna puerta. Por eso te digo, es muy importante prepararte y no rendirte. Ándale, ponte a estudiar. Vine a buscarte. ¿Por qué no fuiste a trabajar? Pues no dijo Adrián que no me quería ver el director ahí. No, no, no. Esa no es la flor que yo conozco. La flor arrojada y valiente que siempre te he visto ser. Anda, ve a arreglarte que tienes un proyecto que presentar. Sí, Flor. Ve a demostrarle a esos fufurufos que lo que está hecho en México está bien hecho. Y que tú eres una profesional. Sí, Flor, tú puedes. Es tu trabajo. Está bien. Ya verán de lo que Flor de María está hecha. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eh, estaba esperando a Rodolfo porque él haría la introducción sobre la calidad de las telas, pero comencemos. Perdón por la tardanza, pero ya estamos aquí. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿No dejé bien claro que no podía estar aquí? Vengo porque puedo. Y por el solo hecho de que esta presentación y el plan de negocios los hice yo. ¿Qué hace esta mujer? No, hombre. Si los ojos fueran pistolas, yo ya no estaría aquí de las miradas que me echaban el director y Adrián. Pero lo hiciste muy bien. Impresionaste a los canadienses. Claro, porque Flor es una fregonaza. Así es. Para que vean que eres una mujer preparada. Bueno, lo único que lamento es que no solo me corrieron a mí, sino que tú también perdiste tu trabajo por mi culpa, mi amor. No, mi amor. No lo lamentes porque ahora voy a dedicarme a ser mi pyme. Tengo un dinero ahorrado con el que puedo empezar. Y si aceptas, tú podrías ser mi socia. Yo encantada. Porque además te dije que yo te iba a ayudar a hacer el plan de negocios. Además, quiero incluir en la empresa esos bordados de Sinacantan. ¿Cómo ves? Claro, claro. Y ¿sabes qué? Estoy segura de que va a ser un éxito. Porque tú y yo tenemos un sueño latiendo en el corazón. Yo te quiero agradecer que hayas alentado los sueños de mi hija para seguir estudiando. Porque siempre hay medios y formas de continuar con los estudios. No tiene nada que agradecerme. Los sueños y las aspiraciones no se deben dejar a un lado, sin importar cuál sea tu origen. Por eso ya entendí que debo apoyar a mi hija. Y voy a contratar a alguien que venga a ayudarme. Mientras Alma va a la escuela. Gracias, mamita. Te juro que voy a estudiar mucho y te voy a ayudar por las tardes. Y tú y yo trabajaremos mucho en nuestra empresa. Socia. La capacidad no se mide por la apariencia. Y sin duda existe y sigue presente la discriminación racial en nuestro país y en el mundo. Discriminamos a quienes consideramos vulnerables por el color de piel o por su nacionalidad. Discriminamos por la apariencia física, por género o por preferencias sexuales. Discriminamos por una condición socioeconómica o ideológica. Sin pensar que todos somos iguales. Que todos tenemos los mismos derechos y que merecemos un trato digno e igualitario. Hace falta mucho amor en el mundo. Lo vemos a diario en las noticias. Los conflictos raciales nos están destruyendo. Debemos estar orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos. Y que dentro de nosotros hay un sueño latiendo en el corazón.